hola amigos bienvenido nuevamente a mi hogar yo soy sandy y hoy quiero compartir con ustedes ideas para que decoren sus mesitas de la sala y les traigo un producto que ustedes cuando lo vean lo van a amar porque no solo lo puedes transformar lo puedes decorar puede ser útil para tu hogar así que quédate viendo el vídeo hasta el final les estoy hablando de un nuevo mueble para la sala que ordenamos en la tienda en línea ernest con un diseño único recibimos estas cajas donde vienen unas mesas modernas para el centro de la sala viene empacada muy bien todas las partes muy bien protegida en la primera trae una mesa redonda vienen separadas en dos cajas primero porque es delicado segundo para mayor protección y tercero porque está pesado pero en esta caja están las otras dos partes que trae que es un marco de metal que es semi redondo en color dorado el cual está protegido con una tela de foam y ahí mismo está la otra mesa y no es que sean dos muebles diferentes sino que viene así el diseño dos mesitas redondas que encajan perfectamente para decorarlas esta mesita que es la más bajita y más pequeña ya trae el marco de metal que son las patas instalado pero la otra traía también el marco allí puesto también en color dorado esta si hay que instalarla que es para la mesa más altita y más grande los materiales de esta mesa son metal madera y la parte de la superficie arriba es en marmo la única parte que tienes que armar es las partes de la pata que son el metal semi redondo en color dorado y solamente le tienes que poner unos cuantos tornillos y listo pero esta mesa tiene un diseño único muy especial porque la puedes transformar es muy funcional y la puedes poner de diferentes maneras mira la puedes usar así separadas si tienes un espacio grande o si no puedes meter la mesa pequeña un poquitito debajo de la otra como en una forma de media luna o puedes meterla completamente que quede como si fuera una sola mesa cuando tienes espacios pequeños pero nos encantó esta parte que es muy funcional esta tapa se abre mira puedes almacenar cositas allí la pequeña tiene dos cajones a los lados que puedes guardar velitas libros revistas o incluso las mismas decoraciones definitivamente está hecha de materiales duraderos y de muy buena calidad otra característica que tiene es que la mesita de abajo es giratoria por si tú quieres servir bebidas comida cualquier cosa también puedes darle la vuelta para mayor alcance y comodidad y lo chévere de esta tapa es que cuando tú las cierres ella se va cerrando lentamente para que no se vaya a dañar el mármol y no sólo es buena como almacenamiento también la puedes transformar para tu escritorio si necesitas mandar tus correos electrónicos trabajar un ratito en tu computadora es suficientemente fuerte para poder hacer tus trabajos de oficina o incluso tomar el té el café el vino con tus amistades puedes acercarla un poquitito más para el sofá usarla también en la sala de televisión así que será muy funcional como comedor también me parece que estas mesitas modernas que se transforman le podemos sacar provecho en cualquier espacio también viene en este otro color que es blanco y negro la madera es negra pero la parte de arriba también es en mármol en color negro también les quiero enseñar esta otra que me pareció genial estás un poquitito más altita pero tiene sillas a los lados aquí se las voy a enseñar abierta para que ustedes vean cómo la pueden usar también para almacenar también trae sus sillitas que puedes sentarte muy cómodamente allí últimamente estoy amando todos aquellos muebles que se transforman porque son muy funcionales para los espacios sobre todo en esta vida moderna mira los comedores también se transforman los sofás las sillas ve y visita esta página yo aquí les voy a dejar abajito en la cajita de descripción el enlace de la hermes el enlace directo de esta mesita de centro y también les voy a dejar el cupón de descuento sandy para que te ahorres 15% en tu compra ahora te quiero enseñar cuatro ideas para que decores las mesas de tu sala pondré esta bandeja de ratán redonda y allí mismo voy a poner este jarrón cilíndrico que es hecho de reciclaje yo les dejo este vídeo por acá arribita por si ustedes lo quieren hacer a un lado voy a poner esta planta que son unas orquídeas de hojas blancas también pondré este huevito que este es alusivo a la pascua que va a ser ahora en abril en la otra mesa voy a poner un conejito que también es de pascua mira qué precioso está tallado en la parte de abajo muy lindo para nuestra segunda idea voy a poner en la mesita alta este bello arreglo floral este es de tij maxx en tonos rosados y color menta en el otro lado voy a poner una bandeja redonda con el metal en color dorado para poner allí un jarrón cilíndrico color menta con una torre en color dorado y unos eslabones a un lado pero como yo les decía pueden hacer la misma decoración en una sola mesita y así pueden meter la otra si necesitas pues el espacio en la tercera idea voy a usar libros dos de ellos en color blanco y negro para poner allí un jarrón y también está como guirnalda como joya que se ponen en los libros en las bandejas y ahora que lo estoy usando para el jarrón con dos candelabros en madera y unas velas blancas al otro lado pondré también dos libros en los mismos tonos para poner allí esta planta que tiene suculentas artificiales y 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 en esta última idea pondré esta bandeja Voy a usar exactamente las mismas decoraciones que tenía en la mesita anterior Esta es la decoración que tengo actualmente Y solamente la quise poner para que vean que no importa la figura de la mesa Ustedes pueden decorar de esta misma manera En una mesa cuadrada, rectangular o en mesitas así redondas Bueno amigos, muchísimas gracias por haber visto el video Recuerda que aquí abajito en la cajita de descripción Te voy a dejar el enlace directo de la tienda Hermes Para que veas más detalles, más muebles Que yo sé que te van a gustar muchísimo También les dejo el enlace de esta mesa en específico Y les voy a dejar el código de descuento SANDY para que te ahorres 15% en lo que tú compres Así es de que bendiciones a todos y nos estamos viendo en un siguiente video ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!